buen día nos regale dios a cada uno de nosotros nos ponemos en sus manos con plena confianza en él somos nos movemos y existimos cada día es un regalo de dios en su infinita misericordia él nos hace este regalo y esto es motivo para decir gracias señor qué bueno eres con nosotros oremos con el salmo 17 yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío peña mía refugio mío escudo mío yo te amo señor tú eres mi fortaleza mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos yo te amo señor tú eres mi fortaleza viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi dios y mi salvador yo te amo señor tú eres mi fortaleza tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido yo te amo señor tú eres mi fortaleza hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de misionarnos jesús envía a sus discípulos de dos en dos para ir al encuentro del mundo yo también soy enviado para proclamar su palabra nosotros como cristianos somos enviados como testigos de jesús al mundo esta es la misión del laico hacer presente a jesús en nuestro mundo a través de nuestra propia existencia los apóstoles fueron enviados por jesús para transmitir un mensaje esa es su misión ellos predicaban y que predicaban la conversión predicar la conversión es antes que nada anunciar la misericordia de dios no el juicio de dios sino más bien el amor de dios por lo tanto y en segundo lugar jesús nos invita a una misión hacia uno mismo se trata de la conversión interior y el trabajo de crecimiento personal hay en todos los discípulos misioneros un llamado específico a la santidad no importa el sexo no importa la raza no importa la posición social ni el carisma recibido todos y cada uno de nosotros somos invitados a caminar en la santidad es el desafío que exige la misión porque no se trata de ser santo para encontrar admiración y veneración de otros sino para ser fieles en el encargo misionero para que nuestra vida sea anuncio sea testimonio del amor de dios el término santo en hebreo deriva de una palabra que significa cortar por lo que aplicado a los términos religiosos el santo es el que está cortado del resto el separado el segregado el santo es aquel apartado por dios para estar a su servicio para hacer su propiedad en el libro del levítico leemos lo que dice el señor a su pueblo ustedes serán santos porque yo soy santo levítico 11 45 la santidad del que nos ha llamado es a la vez es una invitación es exigencia para nuestra santidad fuimos creados a imagen y semejanza de dios quiere decir que reside en nosotros parte de la divinidad parte espiritual capaz de establecer una relación y comunicarse con el eterno la santidad es concreta la santidad tiene efectos en la vida de todos los días en el quehacer diario acompañado del testimonio de vida nadie da lo que no tiene que difícil es comunicar a jesucristo si él no vive en nuestro interior mis gestos actitudes comportamiento deben reflejar que soy una persona de dios cada día en mi vida ordinaria estoy llamado a la santificación de mi propia persona porque sólo de ese modo es posible transmitir aquello que está vivo en nosotros la misión del ser problema con la conversión interior hay dos problemas muy serios que tenemos las personas cuando vamos al encuentro de jesús en la conversión la falta de sentimiento del propio valor el sentimiento de impotencia en el encuentro de la conversión hay personas que no confían en sí mismas que creen que no pueden conseguir ni mantener lo que se proponen para su vida espiritual hay personas que reflejan constantemente por sus fracasos pero no son capaces de poner remedio hay personas que siempre están censurándose a sí mismas por sentirse inseguros ante otros y por cometer a veces faltas sin poder hacer nada para remediarlo hay sentimientos de impotencia que proceden del exterior al solicitar trabajo una y otra vez sin que nadie lo llame etcétera etcétera valoramos a nosotros mismos significa tener esa sensibilidad para descubrirnos que somos hechos por dios y que él nos ama y valorarnos así muchos sentimientos de impotencia proceden de impotencia proceden de impotencia proceden de la infancia una persona decimos que está segura de sí misma cuando actúa segura de sí misma y no permite que nada ni nadie provoque en ella inseguridad como podemos formar un buen sentimiento del propio valor desde la biblia si la madre se siente segura sus hijos tendrán un sentimiento de seguridad y al revés está demostrado que los niños que han sido criados en un ambiente donde se vivía la fe posee más seguridad en sí mismos cada persona representa una imagen que dios se ha formado de sí misma podemos decir que cada persona es una palabra hecha carne de dios qué palabra serías tú tenemos que ir a nuestras profundidades para descubrir que allí está dios invitándonos a preparar el camino de nuestra conversión cada persona debe pues encontrar el camino para llegar a la profundidad de sí misma hacer ese viaje interior para descubrir quién que quiere que le pide dios qué cambio tienes que hacer en su vida que tiene para dar tu valor como persona nunca depende de nadie nadie exterior a ti sino de tu valor el que eres tú no debes hacer jamás que tus sentimientos de ti mismo de ti misma o que tu estima tu estima personal dependa de alguna otra persona en el camino de la conversión es muy importante reconciliarse con la propia historia personal con el pasado de cada uno no tiene ningún sentido andar revolviendo constantemente en nuestro pasado para encontrar en él la razón de nuestra insatisfacción de nuestra infelicidad debemos reconciliarnos con la historia de nuestra vida tienes que mirar el pasado como el material con el que vas a trabajar un material al que tú le vas a dar forma si yo me hago cargo de mi vida entonces dejaré de echar la culpa a los demás por las cosas que me resulta un poco agradable que veo en mí en mi persona el hacerme cargo de mi vida me va a ayudar a ver quién soy yo realmente y veré que quiere dios de mí dios quiere nacer en mí de una manera particular totalmente distinta a otra persona dios quiere estar presente en lo más profundo de mí mismo nosotros somos más de lo que vivimos al exterior aunque aparentemos estar seguros o inseguros ser fuertes o débiles tenemos que descubrir quién somos realmente para desde ahí abrir conscientemente las puertas de nuestra propia profundidad nuestro yo lo que somos grita dentro de nosotros algo así como sácame de aquí para ir a la misión necesitamos saber qué tenemos para dar qué significa entonces la misión interior significa que yo quiero yo mismo tengo que misionarme interiormente si deseo anunciar la buena nueva al mundo este es el campo de acción más difícil y decisivo la misión de uno mismo así como en el evangelio se lee la expresión médico cúrate a ti mismo lucas 4 23 así también podríamos decir misionero misión a te a ti mismo la misión interior y la conversión del corazón en primer lugar se trata del desafío de la conversión interior en el texto de marcos se nos presenta un signo que los discípulos llevaban a cabo ellos tenían el poder para expulsar demonios y curar a los enfermos nuestras almas están enfermos la conversión significa entonces una sanación interior nuestras almas están en poder de malos espíritus conversión significa siempre una liberación interior la misión interior la misión interior y la santidad personal en la carta de san pablo a los efesios nos dice que dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos esta es nuestra vocación este es el objetivo de nuestra conversión dios mismo nos quiere santos como él mismo es santo cuál es nuestra imagen de los santos el santo no es una figura de yeso pintado que está en el altar de una iglesia el santo es una persona de carne y huesos como nosotros a través de la cual dios se transparenta se nos muestra se nos regala la misión del laico hoy día es santificar con su presencia el mundo la sociedad el medio en el cual se mueve es el camino de la santidad que nos hace ser misión el mejor regalo que podemos nosotros hacer en nuestros ambientes cercanos es nuestra santidad es por eso que misionarnos ha de ser un compromiso de todos los días es decir que necesitamos hacer ese viaje interior para custodiar nuestro corazón y permitirle a nuestro amado que nos sane nos libere nos perdone nos convierta y nos ayude a asumir sus mismos sentimientos se trata de hacer a dios presente aquí y ahora esta misma realidad se nos presenta en el texto del profeta amos cuando dice yo no soy profeta sino pastor sin embargo dios lo envió para como profeta para su pueblo por lo tanto todos estamos llamados a ser santos y santas ser misioneros misionera se realiza más un ser que un hacer la tentación del hacer es típica en el hombre y en la mujer del apostolado del ser hoy se trata del peligro del activismo cada uno está llamado anuncia la palabra de dios con su propio ser este es el único camino para hacer a dios presente entre nosotros pero como podemos nosotros crecer en este sentido cuáles son los caminos a recorrer a continuación presentamos algunos caminos para crecer en santidad el primer camino es la oración del misionero de la misionera se trata de una oración constante e ininterrumpida la oración es la fuente del camino de santidad y por eso la nombramos primero dios nos llama a marcar toda nuestra vida con el sello de la oración constante queridos hermanos y hermanas es oportuno que nos preguntemos cuál es el gran desafío que nos presenta el señor a nuestros ambientes el ambiente cercano en medio de esta pandemia que hemos estado para padeciendo y es precisamente en medio de esta situación cuando la llamada a la misión esa invitación a misionarnos internamente a salir de nosotros mismos por amor a dios y a esos ambientes de cercanos donde estamos insertos se presenta como una oportunidad para compartir servir e interceder ya que la misión que dios nos envía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encestado al yo reencontrado y renovado por el don del sí mismo y esto lo logramos con la ayuda con la fuerza del espíritu santo que actúa en nosotros dios revela que su amor es para todos y todos para toda persona y cada uno de nosotros juan 19 26 27 y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados porque él es amor en un movimiento perenne de misión siempre saliendo de sí mismo para dar vida por amor a los hombres dios padre envió a su hijo jesucristo con confronte juan 3 16 la misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de dios pero podemos permitirnos sólo cuando vivimos una relación personal de amor con jesús vivo en la iglesia entonces podemos percibirla en nosotros rezar el rosario nos ayuda a tener hoy como pide san pablo los mismos sentimientos que cristo tenía filipenses 2 5 pues así como cuando tienes un amigo con el que sale con frecuencia luego te pareces a él en gustos maneras de hablar etcétera así el rosario el rezo la práctica del santo rosario nos familiariza con los sentimientos de cristo a fuerza de hacernos reflexionar en ellos una y otra vez y nos ayuda a parecernos cada vez más a él cuando meditamos los diferentes misterios en el rezo del santo rosario vamos meditando la vida de jesucristo su pasión su muerte su resurrección su vida gloriosa en nosotros en la iglesia decía san luis maría griñón de montfort que la devoción más perfecta es la que nos acerca más a jesucristo y que como maría es entre todas las criaturas la más cercana a jesucristo el tenerle devoción a ella y rezar el rosario así nos acercamos más a él el papa juan pablo segundo san juan pablo segundo nos recuerda que cristo dijo pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen y se les abrirá mateo 7 7 y que el rosario es al mismo tiempo meditación y suplica que se apoya en la confianza de que maría que es templo del espíritu santo intercede por ti ante el padre que la llenó de gracia y ante su hijo mis queridos hermanos y hermanas en este mes que es dedicado de manera especial al rezo del santo rosario que es una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica parece deberá ser recuperada por la comunidad cristiana de modo particular por la familia así el eslogan frecuentemente escuchado familia que reza unida permanece unida que todos los creyentes de cualquier edad y condición tomemos con confianza entre las manos el rosario descubriendo de nuevo a la luz de la escritura que este mes llamado mes de los misión mes de las misiones se intensifica la animación misionera uniéndonos a todos en la oración en el sacrificio y el aporte económico a favor de las misiones a fin de que el evangelio se proclame a todos los hombres maría ayúdanos a estar atentos a los hermanos que tienen necesidad de nuestra sonrisa de nuestra alegría de nuestro amor de nuestra santidad y testimonio de nuestra caridad ave maría purísima sin pecado concebida